¿Cómo vamos, tío? Bien, dándole, venga A la vista, hermano Increíble, increíble Cuida todo y sin medida Pero te juro, oh Dios Que nunca llorarás Por lo que puedo vivir ¿Qué? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡No, diez! ¡Gracias, Dios! ¡Por un año más de vida! ¡Thank you! No, no puedo responder, amor Lo único que sé es que te amo Eso, no hay fuerza ni ley Que lo pueda mover Eso es sagrado Llevará de acá para allá Cuide todo y sin medida Pero te juro por Dios Que nunca llorará Rodrigo, hermano ¡Venga! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué tal estuvo, hermano? ¡Diez, diez, diez! ¿Qué está mejor, aquí o en Cuauhtla, brother? No, 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 aquí Puerto Vallarta, 2023 ¡Eso! Cumpleaños 49 ¡Ea! ¡Venga por los 50! ¡Venga! Rodrigo, bienvenido a la familia del aire Aquí en FlySky de Puerto Vallarta, hermano ¡Yeah! ¡Venga! ¡Veremos a tu 50! ¡Venga! ¡Venga, claro! ¡Rodrigo saltando solo! Exactamente ¡Eso! ¡Venga, dame, cico! ¡Diez! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!